Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, sé que también hay diferentes posturas en el Consejo Deliberante y esto se tendrá que ir consensuando porque en definitiva hace falta lograr mayorías en el Consejo para que salga. Nosotros habíamos propuesto un incremento del 40% de la tasa vial y por otro lado un adicional que permitiera comprar maquinarias incluso financiadas por parte del Estado Municipal. Sé que por ahí puede haber alguna confusión con respecto al descuento o al incremento según como se lo vea el 30%, que eso tiene que ver con aquellos que no pagan en tiempo y forma y que va a apuntar a mejorar la cobrabilidad. De todas maneras estamos dispuestos al diálogo, yo recién estuve con el titular del Ente Vial y ellos iban a tener unas reuniones también en el Consejo Deliberante. Hay diferentes posibilidades, yo creo que en el final de la película, no sé si lo vamos a lograr ahora o el año que viene, es un sector que se debería tomar como un valor de referencia el dólar, esto como en el consorcio, no se puede hacer con las tasas municipales pero sí con lo que tiene que ver con el sector del campo, tener una referencia de un dólar que le genere previsibilidad a futuro y que no estemos todos los años discutiendo, la realidad es que cuando uno mira lo que debería salir en costos de dólares para el mantenimiento de la tasa del hectárea, estaríamos hablando de alrededor de 7 dólares, valor oficial, y otros dos para capitalizarse y poder ir comprando maquinaria, porque todos los insumos en torno al sector del funcionamiento del Ente Vial son en valor dólar. Cuando nosotros vemos la compra de una maquinaria vale 250.000 dólares este año, valía 250.000 dólares hace dos años y va a valer 250.000 dólares hace tres años más adelante. Entonces la realidad es que para evitar estas discusiones que se dan año a año, en algún momento nos deberíamos poner de acuerdo y tomar como valor de referencia esto que digo, un valor dólar que obviamente se transforme a peso al valor oficial del dólar en tal cotización y se evitarían todas las discusiones y generaría previsibilidad para un sector que ya sabe que todos los insumos son en dólares, que las maquinarias son en dólares, que los repuestos tienen valor dólar, que cuando aumenta el combustible es porque aumenta el dólar, todos los insumos en torno al campo son en dólares. ¿Cómo se va a zanjar esta diferencia de postura que existe? Con diálogo y con el Consejo Deliberante también articulando las posturas en los diferentes bloques.